Iniciamos con que la Miley, ay la Miley. Terminó su romance de dos meses con la bloguera Kathleen Carter y quedaron siendo muy buenas amigas. Wow, ella dejó a Liam, al hermano de Thor, por dos meses. ¡Ya! J-Lo rompe las redes sociales y le baja la autoestima a muchas, luciendo el mismo vestido que utilizó en la ceremonia de los premios Grammys de hace 20 años, con el cuerpazo igualito. ¡Kan! 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 Romeo Santos rompió récord con Utopía de Concert, asistiendo a más de 80 mil personas a verlo en el MetLife y se posicionó como uno de los dominicanos con mayor audiencia en un concierto de los Estados Unidos. Y tú quieres más información, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Latidos FM,